ENTREMADO DE LA FAMILIA DE TAMBÉN TENEMOS HOY DÍA EL HONOR DE CONTAR CON LUIS ALFONSO BORREGO, UNO DE LOS PERIODISTAS, ESCUCHEN BIEN MÁS ACREDITADOS DEL MUNDO DEL ESPECTÁCULO, LUIS ALFONSO FUE ADVICOR DE LA REVISTA TEMI NOVELAS DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS Y HOY TENEMOS LA DICHA Y LA VERDAD QUE SÍ EL PLACER DE QUE ÉL SE UNA A LA FAMILIA DE SUELTA LA SOPA, VA A SER UN GRAN CONTENTO CON ESTA OPORTUNIDAD CON ESTE MOMENTO DE LA VIDA VIENEN CAMBIOS, MUCHA GENTE ME ESTABA PREGUNTANDO EN REDES SOCIALES CUALES ERAN ESTOS CAMBIOS, ESTOS SON LOS CAMBIOS ESTOY MUY FELIZ Y ADEMÁS LES TENGO MUCHAS NOTICIAS DE LA BODA DEL AÑO Y DE LA NOVIA DEL AÑO EPA, EPA, YO SAÍA QUE ESTE HOMBRE VENÍA PREPARADO BUENO, UNO DE LOS LITIGANTES PERDIÓ EL CONTROL, HABÍA UN SINNÚMERO DE COSAS PASANDO A LA MISMA VEZ Y ESTA PERSONA ME...